Bienvenidos, bienvenidas. Esta es de GESCreativa, el día de hoy con un tema pensamos que muy atractivo. Mi historia me fortalece. ¿Qué le parece? Es nuestro punto de partida y lo hacemos para dar paso a una conversación con nuestra querida maestra Edith Rosa, psicoterapeuta, que muy gentilmente viene a hablarnos de este tema. Edith, bienvenida. Muchísimas gracias. Este tema que hoy a veces también es un tema difícil. ¿Cómo que mi historia me fortalece? Pero si usted no sabe, yo me quedé huérfano, me abandonaron, me pegaron, me dejaron, me hicieron, me corrieron, lo que tú quieras. ¿Cómo se atreve a decirme que mi historia me fortalece? Sí, la mayoría de personas viven su historia como si fuera una secuencia interminable de desgracias, de padecimientos. Aunque sean reales. Y seguramente son reales. Pero la actitud que tienen ante su propia historia, lejos de fortalecerlos, les debilita, les victimiza. Pero no la historia, sino la manera en que la miro, ¿es eso? Es la manera en que se mira. Muchísimas personas pueden haber vivido seguramente la pérdida de papá o de mamá, situaciones trágicas, haber crecido en ambientes de guerra, en ambientes en donde hay alcoholismo, drogadicción, haber vivido abusos emocionales, sexuales. Por supuesto que es muy importante todo y que es real todo eso que vivieron. Pero lo importante es, ya que ahora sobrevivimos a todo eso que pasamos, de tenernos y poder valorar. A ver, de pequeño, ¿cómo era el ambiente en el que crecí? Ah, pues había muchas carencias económicas. A lo mejor no había carencias económicas, pero sí papá, mamá no estaban, no había nadie. ¿Cómo eran las condiciones en las que crecimos? ¿Y qué hicimos para sobrevivir ese momento? A lo mejor encontramos libros y nos refugiamos en los libros. O tuvimos una amiguita, un amiguito, una vecina. O a lo mejor nos íbamos al monte y nos abrazábamos de las plantas, de los árboles. Teníamos un perrito, un gato, jugábamos con ellos. Es decir, ¿qué fue todo lo que fuimos haciendo para ir sobreviviendo en esos primeros momentos y poder estar ahora en la vida todavía? A lo mejor de pequeños fueron ese tipo de cosas. Más grandes en la adolescencia tal vez tener que hacer recorridos larguísimos para poder ir a estudiar, atrevernos a estudiar en contra de lo que la familia esperaba. Hay cosas a las que los adolescentes se van atreviendo. Y eso no quiere decir que lo hagan de una manera fácil o sencilla. Toda esa historia, si pusiéramos un ejercicio de hacer una línea del tiempo, de a tal edad tuve tal acontecimiento, a tal otra tuve tal otro, a tal otra tuve eso. ¿Y qué me permitió sobrevivir del abuso sexual? Sí. ¿Qué me permitió sobrevivir de la pérdida de un familiar importante? ¿Qué me permitió enfrentar una situación difícil? Si pudiéramos hacer ese recorrido de nuestra historia, podríamos ir viendo, yo aquí pude hacer esto, aquí, ¿qué más hice? Y eso te fortalece. Claro, claro. Porque entonces si podremos haber vivido situaciones dificilísimas, dolorosas, pero si seguimos vivas a la edad que tengamos, es porque tuvimos más fortaleza que debilidad. Nos acabas de dar una idea buenísima, no sé qué piense el público, pero hacer tu línea del tiempo, como la que nos enseñaron a veces en las escuelas, una línea del tiempo con las cosas que tú dices, a mí me duelen, me estorban, pero estoy aquí, en una edad adulta. Sí, en donde ahora además ya tengo conciencia. Ajá, eso es muy importante, porque no es, sigo siendo tan frágil, ya no tienes los 8 años, los 12, los 17, sino tenemos mucho más años y podemos decidir. Claro, exacto. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando vamos viviendo sin la reflexión y sin esa conciencia? ¿Qué pasa cuando se... Que muchas veces, aunque ya hayamos sobrevivido a miles de dificultades y tengamos 30, 40, 50, la edad que tengamos, pero internamente nos seguimos sintiendo como ese niño, como esa niña lastimada, que a los 8 años no pudo pedir ayuda y se sintió vulnerable, porque estaba vulnerable. Ajá. Pero, aunque tenemos más edad, seguimos con ese niño, esa niña interna, debilitada, fragilizada. Y sí, eso sucedió cuando tuvimos esa edad, pero ahora ya tenemos una edad en la que podemos reconocer qué hice a esa edad para sobrevivir. Si a los 8, 7, 10 años vivimos lo que vivimos y seguimos vivos ahorita... Es por algo. Es que pudimos. Claro, es que sí pudimos. Sí pudimos. O sea, lo peor ya pasó. O sea, que cuando yo me siento mal y digo, ay, pobre de mí, me sucedió tal y cual cosa, entonces lo inmediato es, sí, te pasó eso, no lo negamos. Sí, fue muy difícil. Pero, ¿qué aprendiste o qué pudiste hacer? ¿Qué aprendiste de ti? Por eso nos dices que nuestra historia nos fortalece. ¿Qué aprendí de mí? Pues que soy fuerte o que no me doblo tan fácil o que no sé. O a poder reconocer que hay temas o situaciones que son tan difíciles que tal vez ante esos temas yo puedo pedir ayuda. Puedo pedir ayuda a mis amigas o a personas que me fortalezcan. Porque algo que es muy común es que tenemos alguna dificultad y vamos con la vecina, vamos con una amiga, con un amigo, que justo nos van a decir, ay, pobrecita de ti, ay, cómo, pero qué lástima, mira lo que te está pasando. Qué bárbaro, cómo te pudo haber pasado eso. Y nos debilitan. Entonces, tenemos la capacidad de elegir, no, esto no lo comento con tal persona porque lo va a vivir peor que yo. Entonces, puedo pedir apoyo o ayuda a personas que van a mirarme con la fortaleza que tengo. Podemos recurrir a psicoterapia, podemos recurrir a grupos de ayuda, podemos buscar libros, tener información. Pero aquí algo importantísimo es que podamos reconocer qué hicimos, qué estrategias utilizamos para lograr estar a donde estamos. Eso sería como el mensaje directo para el público, ¿no? ¿Qué hicimos? Repítenoslo, por favor. ¿Qué estrategias utilizamos desde los primeros recuerdos que tengamos? A lo mejor gritamos, a lo mejor nos quedamos calladas y no nos movimos para que no fuera más peligroso. A lo mejor nos refugiamos en los libros o evadimos. Y eso es una estrategia de salvación. Es también válido, ¿no? Y entonces poder reconocer qué estrategias utilicé para llegar hasta donde estoy. Y entonces pudiendo reconocer, ah, es que yo soy muy hábil para pedir ayuda. Ah, yo fui muy hábil para hacerme invisible en una zona peligrosa. Entonces, pudiendo reconocer que lo que hicimos es valioso, entonces tenemos fortaleza construida en nuestra historia. Y eso es lo que yo tengo que aprender, a mirar de mí, rescatar esa parte de mi historia. Y dejar de compararme con quienes, porque además en donde quiera nos hablan de historias exitosas, donde hablan como de lo que ya tienen al final, no del camino que transitaron. Y entonces el mayor y mejor modelo de fortaleza está en todo lo que ya vivimos y que ya dejamos atrás. Por suerte. Sí. O a lo mejor si se repite, tendremos más herramientas para poder enfrentarlo que cuando fuimos menores de edad. Claro, claro. ¿No? Los 30, 40, 50, 60 años no han pasado en vano. Sí, sí. No han pasado en vano. Un gusto haber estado contigo. Edith Rosas, no se les olvide, esto es Vejez Creativa y tenemos siempre temas para reflexionar, para enriquecer nuestro envejecimiento y nos andamos inventando pretextos para estar cerca de usted. No se le olvide, somos Vejez Creativa. Una última petición antes de retirarnos, suscríbase. Es totalmente gratuito y nos encantará que forme parte de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.